Música y pasión, sin duda alguna las dos cosas que se necesitan para que a mí me encante una película. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy vamos a hacer una reseña, la primera del 2018. Y el día de hoy, como ya leíste en el título, vamos a hablar de la película de Alex y compañía. ¿Cómo crecer a pesar de tus padres? Que se estrenó el pasado sábado en Disney Channel Latinoamérica. O sea, ya solo nos faltaba a nosotros, ya se había estrenado casi creo que todo el mundo, ya casi todos lo habían visto menos nosotros. Y por fin, por fin pudimos ver esta increíble película. Después de haber visto dos temporadas de la serie de Alex y compañía, esta película comienza justamente donde nos deja la segunda temporada. La historia va narrando la vida de los cinco chicos que ya conocemos, Alex, Nicole, Emma, Christian y Sam. Sabemos que al final de la segunda temporada las cosas no terminaron del todo bien, Nicole decidió abandonar la banda y dejar a Alex. Es aquí donde comienza una nueva historia, donde nos narran ahora la llegada de una nueva directora a la escuela, que va a poner las cosas bastante tensas. Desde el primer capítulo de la serie de Alex y compañía nos han demostrado su pasión y su energía y cómo les entusiasma hacer música a esos chicos, cómo es lo máximo para ellos. Y en esta película las cosas se van a poner bastante serias, pues van a tener que aprender a buscar la música que llevan dentro. ¿Qué les puedo decir? O sea, esta película realmente me encantó muchísimo por muchísimas razones. A esta película le agregan bastantes nuevos personajes que no hemos visto en la serie. Personajes que van a influir muchísimo en la historia y que van a ser de mucha gran ayuda. ¿Qué les puedo decir sobre esta película? Realmente me encantó, me fascinó, fue algo increíble y es por muchas diferentes razones. A esta película llegan dos nuevos personajes que bastante van a influir en la historia. Son Davide y Evelyn. Davide va a involucrarse bastante en la banda, pues cuando las cosas se pongan bastante tensas, Alex va a encontrar el apoyo de este chavo que va a poder hacer que todas las cosas salgan a flote de alguna forma. O sea, es como que quien le da el primer apoyo para que después todas las cosas sigan. Al principio realmente no sabemos muy bien cuál es el propósito de Evelyn. Porque cabe destacar que durante toda la película también hay un chavo que es una especie de youtuber, blogger, que va dándonos como tips relacionados con la vida, que va mucho involucrado con el nombre sobre cómo crecer a pesar de tus padres. O sea, él está hablando de todo eso y la verdad al principio te estás confundiendo bastante que es a donde quieres llegar. Pero gracias al personaje de Evelyn te das cuenta de cuál es la razón por la cual está este youtuber slash blogger contándonos todos estos tips y consejos. ¿Qué me gustó de la película? Todo. Es una historia bastante buena. O sea, es una historia que realmente muchos ya conocemos, o sea, hemos visto la historia de Alex y todos sus amigos. Y tal vez la película en algún punto llegue a ser un poco bastante predecible. O sea, tal vez la historia en la cual les prohíben algo a los personajes protagonistas ya la hemos visto antes. Y tal vez lo primero que llegues a pensar es simplemente porque la persona que lo prohíbe tuvo algo que ver en el pasado que hace que el presente no lo quieran disfrutar estos nuevos chicos. Es tal vez lo primero que se venga a la mente cuando estás viendo la historia. Pero como se va desarrollando en la película te vas dando cuenta que la historia va llevando otro giro totalmente diferente que no es lo que estabas esperando. O sea, está este youtuber slash blogger que te está contando cosas en la película que de la nada sale, no sabes ni por qué ni para qué. Pero luego te explican todo y dices, wow, o sea, no lo vi venir. Pero, y tampoco se llega a ver como un algo sacado bajo la manga si no es un, tiene sentido, o sea, tiene sentido por qué está este personaje y tiene sentido por qué están haciendo todo esto. Creo que el hecho de que le hayan agregado esta historia de amor a Sam, o sea, como que realmente estuvo bastante interesante porque, además de que como yo lo veo, no se agregó solamente por el hecho de que, ah, bueno, Alex y Christian tienen chica, también Sam vamos a agregarle a alguien para que, pues, los tres estén con alguien, ¿no? No, o sea, estuvo cool la forma en la que no solamente se le agregó una chica solamente por ser Sam, sino porque la chica iba a ser bastante involucrada en la forma en la cual la historia se iba a desarrollar. Y ahora sí, bien aquí el spoiler más grande, el final es algo que se tiene que comentar. Quería hacer este video sin spoilers, pero realmente no me podía contener el poder dialogar con ustedes esta parte de la película. Creo que durante toda la película te vas creando como diferentes teorías de por qué la directora es así de mala con los chavos, de por qué todo les está saliendo mal. O sea, todo les sale mal al principio, lo llevan a flote de alguna forma, pero les está saliendo mal siempre todo de alguna forma. Creo que toda la historia te va llevando hacia un camino para que te imagines qué es lo que va a suceder. Y al final te das cuenta que todo fue un plan maestro por la directora. O sea, la directora termina siendo la buena de la historia. La directora termina siendo quien ayuda a estos chicos a realmente darse cuenta de la forma en la cual ellos tenían que crecer, tenían que encontrar su música, tenían que encontrar su pasión. Todo fue un plan de la directora, acompañado del papá de Emma que fue quien la buscó, pero al fin y al cabo fue la directora quien termina salvando el día de alguna forma. Realmente eso es otra cosa que no se ve venir, o sea, te imaginas 40 mil teorías, te imaginas 20 mil historias y esto jamás lo ves venir. O sea, el personaje malo de toda la película termina siendo quien lleva el plan maestro para que los chicos crezcan. La verdad eso al final como que me dejó bastante confundido, o sea, no sé si gracias a este final me gustó muchísimo o simplemente me gustó. Pero creo que la verdad, digo, lo dije al principio, todo lo que involucra música y pasión me va a encantar siempre. Algo que me hubiera gustado muchísimo más dentro de la película, tengo que admitirlo, es que las canciones las involucran muchísimo más. O sea, siempre nos han llenado de música todo lo que es la serie de Alex y compañía. Me hubiera gustado ver realmente una película muchísimo más musical, o sea, creo que no hay tanto momento musical. Creo que el hecho de que esto sea una película y no un episodio de la serie hubiera sido bastante como ayuda a verlo hecho más musical. No sé, digo, yo soy fan de todo lo que es musical. Entonces creo que eso hubiera sido bastante cool. Más canciones nuevas, buscar más maneras en las cuales la historia avanzara con música. Pero de cualquier forma la historia y la película se llevan un 10 de 10. Por fin pudimos ver esta película en Disney Channel Latinoamérica. O sea, ahora queremos saber qué sigue en la tercera temporada de Alex y compañía. Hasta aquí el video del día de hoy. Dale un gran me gusta si te gustó este video y escribe aquí en la sección de comentarios todo lo que piensas sobre esta película. Ya la viste, no la has visto y qué piensas. Todo, todo deja aquí en la sección de comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y muchas más en la caja de descripción para que vayas y me visites. No se olvides suscribirte porque yo soy un nuevo video todos los lunes y los miércoles para que actives la campana de las notificaciones que está aquí abajo y seas el primero en verlo. Se vienen videos bastante buenos. Gente de YouTube, hasta aquí el video del día de hoy. Voy a ir a cantar y a bailar todas las canciones de Alex y compañía. Mientras tanto yo te espero y te veo en un nuevo video donde hablemos de todas las novedades del mundo de Disney. ¡Chao!